Aunque un niño yo soy Quiero en la fe caminar Orar con fe y no dudar Y nunca miedo tener Aunque un niño yo soy Quiero en la fe caminar Orar con fe y no dudar Y nunca miedo tener Pasar el mar en seco O caminar sobre el mar Cae el fuego del cielo Sobre el fuego caminar Todo podrás si tienes fe Nada será imposible Las maravillas para vencer Y muros derribar Pasar el mar en seco O caminar sobre el mar O caminar sobre el mar Cae el fuego del cielo Sobre el fuego caminar Todo podrás si tienes fe Nada será imposible Las maravillas para vencer Y muros derribar También por fe Con mis papás Al cielo yo iré Subtitulado por Jnkoil